Dice así, caro, este es mi lesbidrama, me enamoré de la mejor amiga de mi amiga, tan raro, ella también estaba enamorada de la susodicha, pero me autorizó a hacerla caer como fuera, gracias a Dios, amén, amén hermana. Y pues crucé de un país al otro en barco, solo para tratar de enamorarla un fin de semana, mija, pero es que usted se toma muy en serio los retos, qué mujer tan competitiva y tan responsable, por supuesto. Cuando llegué, me recibió de la mejor manera, se puso súper feliz, era súper atenta, me llevó a comer, estuvimos hasta el amanecer esperando para ver la salida del sol. Lesbenas, somos muy románticas, parce, eso fue tan romántico, no, es que me lo imagino, me lo imagino, acá voy a poner cómo me lo imagino. Pero seguía siendo tan hetero que no me atreví a decirle nada, dormimos un poco, pasamos el día tomando sol en la playa y en la noche salimos a rombear con un amigo de ella, que también chorreaba la baba por ella. Hmm, esto va sonando ya como mal. Cuando por fin me animé a pedirle un beso, al final me lo dio, el man empezó a hacerme reclamos que porque yo estaba besando a la que le gustaba y terminamos todos borrachos. Solo hasta el otro día pude confesarle que me encantaba, que estaba tragada en ella y quería que se abriera de alguna manera conmigo. Claro, si cruzaste medio océano por ella, me dijo que se sentía muy confundida, que necesitaba procesar mucha información y que no quería lastimarme. Ja, o sea, paso bueno y chao. Que necesitaba procesar la información, que ya no quería lastimarme y al final regresé a mi país con el corazón roto, pero conociendo más a fondo a una mujer hermosa y excepcional, todavía no la supero. Lo sabemos, lo notamos, ¿te ha pasado? Ja, ja. No, 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 no.